¡Mira quién llegó! ¡Hola nietecitos! Hoy disfrutaremos de otra aventura más junto a nuestros amigos, porque juntos somos los amigos de Jesús. ¿Verdad, Claudio? ¡Así es, abuelito! Una aventura para todos los pequeñitos del mundo. El abuelito Alejo ya queda contigo. ¡Hola, mis queridos nietecitos! Aquí está el abuelito Alejo para ir ahora con un tema muy bonito. Un amigo de Dios. Vamos a orar. Querido padre, quiero ser como Abraham. Ayúdame a estar feliz con todo lo que me das. Nuestro versículo para hoy está en Santiago 2.23. Fue llamado amigo de Dios. Quiero comenzar preguntándote qué llevarías en una maleta si te fueras de viaje. ¡Ja! Muchas cosas, ¿verdad? Pues bien, Abraham era un hombre que amaba a Dios y Dios lo amaba a él. La gente se había olvidado de Dios nuevamente, pero Dios vio que Abraham era un hombre bueno y obediente. Un día, Dios le dijo a Abraham, toma todas tus cosas y a tu familia, porque vas a ir a otro lugar que te voy a mostrar. Abraham obedeció a Dios. Sara, su esposa, comenzó a empacar todas las cosas de la casa. Abraham era un hombre rico, tenía una casa hermosa y sus vecinos se preguntaban, ¿a dónde van? ¿Cómo van a dejar esa hermosa casa? Abraham no se quejó. Él estaba feliz de obedecer a Dios y empezar una nueva vida en una tierra elegida por Dios. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!